Muy buenas forebianos que tal estáis espero que bien y hoy estamos en un nuevo vídeo hoy estamos pues en un vídeo que no tenía pensado pero para nada hacer porque me lo acabo de encontrar así de repente resulta que The Buddy o D-Buddy los creadores de Football Heads han hecho un nuevo juego y como se llama pues aquí lo tenéis en pantalla se llama mini ball y han hecho una versión de Inglaterra osea para los ingleses y una versión de Spain de España y ¿cuál vamos a jugar? pues obviamente vamos a jugar la de España y no he entrado para ver cómo es el minijuego osea no sé absolutamente nada de cómo va ser ni de cómo es ni de lo que es y pues esto nos vamos a reaccionar entre todos así que sin más dilación que comience el vídeo bueno ya estamos aquí en el juego de mini ball y démosle al play a ver qué nos espera detrás de esa pantallita vale el loguito de D-Buddy obviamente a ver qué se nos espera aquí lo estoy viviendo aquí en vivo en directo vale mini ball Spain 2018-2019 a ver de qué trata selección de equipos esto no será como mini partidillo ¿no? la música de siempre vale pero estos son de los equipos de ahí de todas las categorías no no son todas son de la primera división de primera división vale Testergen Piqué, Rakitic, Luis Suárez y Lionel Messi como quiero a Messi yo de verdad vamos a ver vale esto es lo mismo de siempre han cambiado un poco el... bueno un poco no un poco que me han cambiado pero... uy por dios esto es distinto ya tiene pinta de ser un partido entero a mí no me fastidies tiene pinta de ser un maldito partido entero vale que quedamos aquí fuera en casa... por dios no no que esto es un maldito partido entero o no es que no sé lo que podría ser venga vamos a hacer el de la cruz ataquemos en cruz y... vea ¿sí? ah vale ya lo he entendido esto se juega con el mouse así esto es con el mouse con el ratón hostia... este juego... bueno no creo que vaya a pegar mucho pero... madre mía vale... sí sí esto es como... una especie de ajedrez se va a pasar no me marque propia vale 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 no no tío no 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 que mal que mal que mal compadre que mal tu vale me va a pegar ehh... pum tiene mucha defensa no no no... vale lo bueno es que ahora le he pillado los controles no pues está divertido no... no está nada malo cuídate... sonido... sí que ahora me acabo de dar cuenta que no tenía activo el sonido vale... vamos a ver sí de rebote que mal que mal vale vale Bena defensa Suárez es un poco raro que Suárez defienda pero bueno ehh... aquí es decir podría bajar la defender venga voy a tirar vale Pues la idea Que D-Baddy De los de Football Heads hayan creado Esto pues La verdad es que está bien Football Heads La verdad es que me gusta un poco más Por ahora pero Está bien, le voy cogiendo el truquillo ya No No Qué maldito Voy a tirar así Casi Saco a Suárez Ahí va No Se mete para la portería Voy a empujar a este Vale, a defender A defender Rebote, nada, nada Se ha acabado el tiempo Pero ahora que le he pillado el truco Está bien No se puede cambiar jugadores No Y He desbloqueado la segunda Camiseta O ya he estado O la he desbloqueado No lo sé Vale Lo de abajo es para la casilla Yo voy a tener la casilla personalizada del Barça Y vamos a ver Que no sale de aquí Piqué No me fío Vale, vale Me ha empujado Eso es bueno Porque ahora lo voy a hacer con el balón Esto Me va a salir mal Ya lo sé Lo ve No Me va a salir Sabía que me iba a salir Así de mal La mando A la otra punta Vale Es decir A la otra punta Del Tony Se llama Tony Así Vale Ahora lo tengo para mi Vale Este tiene que bajar A defender Vamos a intentar hacer No Vale Vamos a Piqué Vale Vale Piqué el rescate Empuja al Leo Messi Vamos a intentar hacer esto La espeja No 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 Que mal Así Vamos a ver Con Suárez Vamos a atacar con Suárez A ver Sí Vale Creo que lo tenemos No Lo fácil es que me lo ha puesto fácil Me lo ha puesto fácil Vale Vale Me lo ha puesto fácil Pero yo creía que se jugaba con teclado Pero No Todo Estoy Equivocadísimo Vamos a despejar con el portero Vale Tiene su área para él Acabo de marcar con el portero No me lo estoy ni creyendo yo Acabo de marcar con el portero No Acaban de marcar Pero bueno Igualmente estoy contento Vale Oh Falta ¿Cómo? ¿Qué? ¿Esto qué es? Exijo el bar Exijo el fucking bar Vale Le ha salido mal La contra El ali El ali Vale Buena defensa Portero ¿Sabe el portero? Vamos a ir Ah por Dios No me acuerdo Que el límite era ese Que mal No, no, no Vale, vale Defensa Que apropio No, que mal Vale, vale Aprovecha Aprovecha el bug Aprovecha el bug Que hay aquí Y aprovecho el tiempo Que no me queda nada Y ya está No sé No sé cómo ha quedado Creo que he perdido Sí 4-2 Contra el valladolid Un poco lástima Y ahora le toca Contra el huesca Sí Si sabéis por qué acabo Ni siquiera he mirado Lo del huesca Lo he adivinado Porque me he acordado Del vídeo De vaimano loco Así que nada más A ver Vale Vale, ha movido poco Ha retrocedido Ha retrocedido Vale, buena defensa a Suarez Es que se me hace raro No, no Porque no Se me hace raro A Suarez defendiendo Bueno Vale, me la ha puesto fácil a mí O al menos me ha dado un poco de ventaja No, me la ha puesto fácil Vale Ivan Rakitic Se le marca en propia Claro que sí Yo le Le vamos a A ver Así Uy ¿Es que se puede hacer trampas? No, no se puede hacer trampas Vamos a intentar hacer una cosa A ver si se nos sale No Quería que rebotara Vale Quería que rebotara A ver, así Sí Me ha salido bien Me ha salido bien Aprovechar el rebote Vale, no Uy Vale, buena defensa No Y se lo pone Y se lo pone No me fastidies Que se lo ha puesto a huevo No Voy a marcar No, es que no podía Voy a intentar marcar así Olímpicamente No Portero para dentro Eh, Suárez Baja Pique en la esquina Uy, vale Vale, vale Pique otra vez Para ti Messi rebota No Que mal Vale Tenemos A3 aquí Y ahora parece que me estoy autodefendiendo Estamos aquí montando una pelea Vamos a la Rakitic Que Creo que no ha hecho Bueno, sí Sí que sí que ha hecho Vale, portero Despejala Más vale que terminamos rápido Ya, ya, ya Venga Ya No, no, no Perdido No, empatado Empatado Autogol Sí, autogol ha sido Eh, pues todo Ha sido autogol No ha marcado ni el Huesca Lo peor de todo es que estoy en descenso Pues bueno Yo voy aquí Y voy a terminar ya Ha estado muy Pero que muy bien No me ha Es decir Yo me esperaba Que minibol Iba a ser un poco más Sosillo Pero no Es mucho más Trabajo en equipo Porque el Football Heads Es Uno versus uno Y aquí es equipo Y eso la verdad es que Le faltaba A un juego De Football Heads O más bien Un juego Estilo Football Heads Así que Nada por mi parte Nada más por mi parte Espero que el vídeo Se haya gustado Ya sabéis que Con un Lickazo Se agradece Y tenéis las redes Acá abajo Suscribiros Y activar la campanita Para que no haya Ningún problema Con la Susan Y Nada Espero que os haya gustado Chao Papus Y ya sé Que yo nunca digo Papus Ya porque Solo digo Chao Ya está Así que Chao 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 Chao